En la previa del partido entre Vélez y Lanús se realizó un homenaje en conmemoración a los 40 años de la gesta de Malvinas. Los excombatientes hinchas del Fortín e hinchas del Granate recibieron la ovación de todo el público en el verde césped de la Malfitani. Por otro lado, cabe destacar que los excombatientes hinchas de Vélez el miércoles 7 a las 19 horas estarán brindando una charla abierta a los socios en el aula magna de la sede. Felicitaciones a todos ellos por haber recibido un merecido homenaje en la tarde del 2 de abril. Vélez volvió al triunfo en esta Copa de la Liga y fue merecido. Los dirigidos ahora por Julio Bacari intentaron desde el comienzo mostrar una actitud diferente a lo que habían hecho en la era pelegrino. Con un Soñora muy participativo en el armado de juego, pero aún con lentitud para hacer la transición entre defensa y ataque. Al comienzo de la primera mitad, Orellano alternaba más malas que buenas y Prato era solo sacrificio y poco juego. Sorprendió la visita al ponerse en ventaja a los 10 minutos y allí, paradójicamente, se dio el cambio que el partido y Vélez necesitaban. Porque si bien los primeros 5 post-gol granate fueron de incertidumbre, a partir de los 25 el 14 se hizo dominador del juego con un perrone activo más el aporte de Ortega que hacía un surco por el carril izquierdo. El empate, conseguido por el intermitente Hanson, no hizo más que justificar lo que se había visto en ese primer tiempo. Ya en el complemento, Vélez fue ampliamente superior y pudo en el arranque del mismo comenzar a gestar la victoria, nuevamente en los pies de Hanson. De allí en más fue todo, o casi, del Fortín, que pudo y debió ampliar la ventaja para no correr riesgos innecesarios de empate que dos veces estuvo cerca de caer. Una, neutralizada por Hoyos, y la otra por impericia de los delanteros rivales. Sobre el final y con muchísima incertidumbre, el VAR confirmó que Prato volvió al gol para cerrar el resultado que pone a Vélez en carrera para terminar entre los cuatro primeros de su zona a falta de seis fechas para la finalización de la etapa clasificatoria. Julio, buenas tardes. Preguntarte qué análisis haces de la victoria, cómo lo pensaste en la previa y qué nos podés decir del equipo, de los chicos que jugaron. Buenas noches. El análisis que hago del partido es que pudimos hacer lo que habíamos planificado, lo pudimos hacer durante el primer tiempo muy bien y gran parte del segundo tiempo. Y después los chicos, la verdad que hicieron un trabajo bárbaro en lo que ellos se propusieron hacer y la verdad que lo hicieron de diez. La verdad que no tengo más que palabra de felicitaciones para los jugadores que han hecho un gran partido. No, más allá de lo que te pidió Julio Bacari, digo, ¿qué les dijo? ¿Qué habló con ustedes? ¿Cómo lo podés definir vos a él como técnico? No, dijo que vayamos y que hagamos las cosas en grupo, que lo llevemos adelante, que esto se saca adelante como grupo y todos juntos. Joel, llegaste en el mercado de pases con Pelegrino como técnico, ahora lo tuviste a Bacari. ¿Qué nos podés decir de Julio Bacari, de lo que les dijo con la salida de Pelegrino y, bueno, cómo logró por ahí esa motivación, ¿no? Para que hoy plasmaran lo que se vio en el campo de juego. No, igual yo creo que son ideas de entrenamiento totalmente distintas. Mauricio ha entrenado de una manera, Julio ha entrenado de otra. Que son bienvenidas las dos. Lo que pasa es que, bueno, creo que estos, los chicos, algunos que se dan con el proceso de Heinsen, lo sabían antes. Y, bueno, la adaptación no fue tan difícil porque ya la venían haciendo hacía dos años con Gaby. Pero, bueno, yo creo que es eso, nada más. ¿Y cómo podrías describir a Julio, ¿no?, como técnico? Sí, lo que planteó fue intensidad. Fue que también dentro del campo somos nosotros los que tomamos decisiones. Cuando hacer las cosas y cuando no, él plantea una idea y nosotros tratamos de seguirla. Pero, obviamente, después los rivales juegan, los rivales te proponen otra cosa. La verdad, no sabíamos que el anuncio iba a proponer un partido como el de hoy. Pensábamos que iba a salir de otra manera. Pero, bueno, jugaron a defenderse, a estar mano a mano y, la verdad, no lo esperábamos. Entonces, tuvimos que decidir ahí, como dijo Julio, tomar nuestras decisiones. Y creo que salió bien. Lo pudieron resolver. Gracias. Estas fueron las noticias destacadas del día en el Club Atlético Vélez Arfiel. Esto fue Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro video y seguirnos en las redes sociales. Chau, hasta mañana. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.